Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que se les están pasando bomba. Nosotros somos Puro Ver. Es un visto siempre que en Partida Nacional hay bandas muy buenas. Entonces, de verdad, un aplauso excelente para esa banda que pasó antes de nosotros. Y bueno, por ahí nos dicen que creo que vamos a ser los últimos en cerrar este gran evento. Así que, bueno, es un poquito de tiempo de bajar al visto. Y vamos a disfrutar un poco de rock clásico. Vamos a cantarles canciones nuestras de nuestro nuevo álbum que se llama The Ciencia Ficción. Así que vamos a tener por ahí unos de cortesía para todos ustedes. Así que vamos a disfrutarlo. Y vamos a pasar con una canción que se llama, con la cabra del disco, que se llama Breve Historia de Ingeniería Tlaxipa. ¡Vaya tícola! ¡Vaya tícola! ¡Vaya tícola! ¡Vaya tícola! ¡Vaya tícola! ¡Vaya tícola! Se va a cargar el arco del chungo en el bolsillo Las afetas y una queridilla de testigo De testigo En cuanto a un deseo negativo Un carnet asociado y una prueba en positivo En positivo Y se fue Pensando en el porqué Y se va a cargar el arco del chungo en el bolsillo Y se fue El sufrimiento que estaba lo repito Fue a matar hijo de la verdad Al llegar al muerto Lo único que hice es cuando vas y me respiro Y dispara Y dispara Y dispara Y dispara Y dispara Y se va a cargar el arco del chungo en el bolsillo Por el ching en el bolsillo Y dispara el arco del chungo en el bolsillo Y dispara el arco del oxygen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!